¿Qué tal? Estamos aquí con Eugenio Derbez, aquí en la visita de Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos. Bienvenido. Al contrario, gracias por recibirme, por este espacio, y pues feliz estrenando películas. Oye, me tocó ver la película ayer y este es un peliculo nononón, ¿eh? Salimos chillando, debo admitir que yo me mordí uno y parte del otro por no hacerlo, pero sí me salió una que otra lagrimilla, ¿eh? Pero este es padre, la película, porque estás riéndote todo el tiempo, pero te conmueve. Es que es como una montaña rusa de emociones, no sé si estés de acuerdo, pero es lo que yo quería. Que fue una película que aparte de que te rieras, te divirtieras, es una película familiar, es una película conmovedora, tiene como de todo un poco. ¿Cómo le haces, oye? Porque efectivamente, sí es cierto, te estás riendo, estás nostálgico, te da tristeza, lloras, te rías, te enojas, porque hay cositas que pasan ahí como cuando regresa la mamá, que dices, hija de su madre, ¿cómo se atreve? ¿Cómo le haces? ¿Cómo trabajas eso? O sea, ¿cómo funciona eso? Fueron muchos años de pulir el libreto, fueron 12 años, 12 años de estar trabajando en lograr esa combinación perfecta entre drama, comedia, quitando toda la paja, que realmente todo lo que está en la película te comunique algo o tenga algún propósito. Entonces, después de 12 años de pulir el guión, imagínate, tenía que quedar algo muy sólido. Y por eso quería que la vieran, porque es muy diferente a que yo llegue y diga, vean mi película porque está muy bonita, a que tú, que eres un comunicador, la hayas visto y digas, es una película que vale la pena. 12 años. Oye, ¿cómo encontraron a tu hijo adentro de la película? Porque la actriz, híjole, perfecto inglés, perfecto español. Y la actuación, increíble también. Es una, de verdad, es una estrella en potencia. Muchos me dicen, oye, es la nueva Dakota Fanning. Y sí, la verdad es que es una excelente actriz. No era actriz, apareció de la nada, apareció en Twitter. De hecho, era un niño. El personaje originalmente era niño. Pero como yo no encontraba niño, dijimos, a ver, pues bueno, niño o niña, y adaptamos el libreto. Y después de tampoco encontrarla, ya desesperado empecé a titear, por favor, si alguien conoce un niño o niña, güerito de ojo azul, carismático, que hable perfecto inglés, perfecto español, sin acento. Pero, pues, fue como muy complicado hasta que aparece de repente esta niña que se llama Loreto, Loreto Peralta. Y aparece en México DF. Y es una revelación, es una espléndida actriz. Y ya la verán, es de verdad maravillosa. Aquí la estamos viendo aquí en algunas imágenes, pero de verdad me sorprendió muchísimo la actuación de esta niña. Oye, aparte de eso, la película toma un lado donde, no sé si dentro de la película, Valentín, tiene algún tipo de trauma de niño. Sí. Y trata de superarlo a toda cosa. Pero me imagino que hay infinidad de personas que se van a identificar con la película en este aspecto. Porque todo mundo tuvimos una infancia que a lo mejor no queríamos recordar. A lo mejor hay un tipo de trauma, a lo mejor hubo mucha violencia. En tu caso, tu papá te martirizó en ciertos aspectos, ¿no? Bueno, en la película sí. En la vida real no, pero la verdad en la película sí es la historia de un niño que es este... Que el papá, por quererlo hacer perder el miedo, lo acaba traumando más. Porque para quitarle el miedo lo avienta de aquí, lo avienta de allá. Le pone tarántulas, lo encierran en el panteón, en el cementerio. Le hace una cantidad de cosas para hacerlo hombrecito y acaba traumándolo. Y entonces cuando crece, pues le tiene pánico a todo. Le tiene pánico a los animales, le tiene pánico a las alturas, le tiene pánico a todo. Y aún así, lo enfrenta todo eso por amor a su hija. Es una historia de amor entre un padre y una niña maravillosa, maravillosa, que de verdad no se lo pueden perder. Bueno, pues tú platícales. Oye, especialmente a los que les encanta ganar de picaflor, también se van a identificar. Exacto. Y van a aprenderle muchísimo, tienen que verla para que no les vaya a pasar. Exactamente. Pero tiene mucho corazón. Es una película que se pueden identificar todos, es para toda la familia. Es importante que sepan que es una película familiar, que pueden llevar desde los hijos hasta la abuelita, porque de verdad es para todas las edades, no es para nada aburrida. No es la típica película para los jóvenes que luego dicen, oye, pero esa es una película familiar, qué flojera. No, tiene mucho para los jóvenes. Tiene como para cada etapa y para cada edad, tiene muchas cosas. De verdad es una película realmente entrañable. Y por eso me tardé tanto tiempo. Es el trabajo que más me ha costado, al que más corazón le he puesto, porque quería hacer una película memorable, entrañable, que te pudieras llevar en tu corazón para toda la vida. Y espero que lo hayamos logrado. Fíjate, no voy a decir nombres porque no están aquí, pero muchos de los colegas de aquí, de la local, de todas partes, chillando, estábamos queriendo chillar. Aparte nos sorprendió muchísimo también a Alexandra Rosaldo, el inglés, la actuación y el personaje que estaba haciendo. Sí, la van a ver como nunca la han visto, ¿verdad? Totalmente, todo el mundo, después de 15 minutos, 20, me dicen, ¿esa es Alexandra? Sí. Ay, no la había reconocido. Que de hecho sí parecía un varoncito, de repente. Muy diferente y con un inglés que yo, ¿qué tal? ¿No come frijoles o qué? Parece gringa, ¿no come frijoles? ¿Para qué? Exactamente. Oye, no, definitivamente le recomendamos esta película. Y tenemos también aparte unas preguntas, Eugenio, de la página web de movimientotv.com. Y nos dice José Javier Hernández, la transición al cine americano, ¿qué se siente? Pues, es muy complicada. Y de verdad, es parte de lo que quería decir. Yo he logrado entrar al cine americano gracias al apoyo de todos los hispanos en este país. Que al llenar las salas hacen que los productores se den cuenta que sí hay mercado, que sí hay público para el cine en español. Por eso es importante que el 30 de agosto que se estrena la película, no se esperen al siguiente fin de semana, no se esperen para después, vayan el 30 de agosto o al siguiente fin de semana cuando muchos no pudieron, porque nos empiezan a sacar de los cines, porque hay mucha competencia. Y realmente es una película que vale la pena para que sigamos trayendo cine mexicano, cine latino, cine hispano a este país. Es importante apoyarlo. Hay que ir al 30. Aunque ya la vimos, vamos a ir a apoyarla una vez más. 30 de agosto. Instructions un included. Instructions. ¿Cómo es? Nos aceptan devoluciones. Oye, a ver, la traducción es muy diferente, muy... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primero salió el nombre en español, que fue nos aceptan devoluciones, y luego aquí dijeron, estábamos pensando si le ponemos no refunds, o qué le íbamos a poner, pero finalmente dijeron los americanos, creo que nos gusta más Instructions un included, y respetamos mucho a la gente de comercialización de aquí, dijeron que ese era el nombre que más les funcionaba, y pues nos fuimos con eso. Y sí es cierto, porque los niños no vienen con una guía a seguir. Como cuando dice el tagline, life doesn't care if you're ready. Y ese es cierto, la vida nunca te pregunta si estás listo, de repente te pone enfrente de retos que tienes que aceptar, que tienes que enfrentar, y que en un principio crees que son obstáculos. Y dices, bueno, ¿por qué a mí, por qué me tuvo que haber pasado esto en la vida? Y con el tiempo te das cuenta que era un obstáculo que te hizo crecer como ser humano, que te hizo ser mejor persona, y que en lugar de ser una maldición, se convirtió en una bendición. Muy cierto. Y es lo que sucede con esta niña y con Valentín, que es mi personaje. Tenemos otra pregunta, y viene de Andreina Ramírez. ¿Qué otros proyectos te gustaría revisar, Eugenio? Bueno, me gustaría, primero que nada, terminar de promocionar esta película porque queremos que sea un éxito, queremos que rompa todos los récords posibles, porque tiene todo mi esfuerzo, todo mi corazón. Y tiene todo el potencial. Y verdad que sí. Tiene todo el potencial. De verdad que parece, empieza como película mexicana además, y termina siendo una película americana, total, con toda la calidad de una película americana, pero con el corazón de una película latina. Entonces, quiero hacer promoción de esta película y luego posiblemente haré, tengo ya un ofrecimiento para una nueva película, y también tengo que hacer una temporada más de mi serie con mis personajes. Ya no con la familia Peluche, sino con el Onge Mojo y el Oígame No, que tiene como ocho años que no los hago. Entonces, voy a hacer una temporada. ¿Entonces sí regresan? Sí regresan, pero nada más que me den tiempo de respirar. Vayan al cine, y si van al cine, les prometo que me meto otra vez a la tele a hacer personajes. Ay, Eugenio, no, muchísimas gracias. De veras, esta película recomendada, tenemos que ir a apoyarla. En lo que podamos apoyarte, hay que estar en contacto para que le avisemos aquí a la gente de la ciudad de Los Vientos de Chicago en lo que estás. Y muchísimas gracias. Al contrario, qué bueno que fuiste para que de tu boca, no de la mía, les digas lo hermosa que está la película. Y mi pecho nos bodega, ¿eh? Ustedes saben que siempre ando diciendo lo que uno piensa netamente, a calzón quitado, como se diría, y tienen que ir a ver la película de Instructions Not Included. 30 de agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!